La Universal Radio Un año más junto a vos Una charla distendida Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura Café entre libros Un espacio abierto a escritores y lectores Hola, hola Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre libros Nuevamente, aquí estamos con todos ustedes como cada viernes 18 horas horario argentino Y no sé, como les digo siempre Presaquen la cuenta ustedes de las horas, de los horarios de cada país Creo que es 22 horas España y 15 horas México Y ahí me perdí con la cuenta Este es un programa realizado por Andrea Luna en la producción general Gemalud Garba en la promoción y el marketing Y quien les habla es Silvina Zaneta en la conducción Como cada viernes estamos aquí acompañándolos Muchas gracias por estar Como siempre les digo es un placer para nosotros contar con su presencia Y hoy vamos a tener a una niña muy particular Y después me va a agradecer lo de niña, ya sé Vamos a contar con la presencia de Soledad Sole Castro Virasoro Que es escritora y además es actriz Que bueno, ella estudió letras en la Universidad de Buenos Aires Estudió también guión de cine Luego estudió dramaturgia Es muy completa en lo que está haciendo Y durante los últimos años Tanto en su columna en el diario La Razón Como en guiones, show de humor, obras de teatro Ella realiza una lectura crítica pero divertida de la cultura contemporánea Pero vamos a lo que nos interesa Yo así, chusmeando un poco por las redes Encontré un libro que se llama Mujeres Alfa y Hombres 2.0 Y dije, ¿qué es esto? Y ahí fui a dar con Sole Que fue quien lo escribió Y vamos a hablar de ellos y de ellas Vamos a hablar de sus experiencias Y no sé, yo mientras leía un poquito de ese libro No lo llegué a leer completo Lo que leí me mataba de risa Porque vamos a encontrarnos con el hombre babosa Vamos a encontrar al hombre cangrejo El hombre estatua de sal Yo no quiero ya directamente seguir hablando Vamos a presentar a ella Hola Sole, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos por todos lados Estamos por todos lados Somos multinacionales, no, ¿eh? Internacionales Muy bien, muy bien Muy contenta de estar en tu programa Muchas gracias por esta entrevista Un placer para nosotros aquí contar con vos Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención Esto de las mujeres alfa Y yo digo, hay tantas caracterizaciones de la mujer Del hombre Yo no entendía nada Digo, bueno, voy a tener que ver Qué características le pone a cada uno ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo fuiste armando? Bueno, los antecedentes tienen bastante tiempo Lo primero quizás fue un blog en el 2011 Que se llamó Qué vida de 30 Y la idea era justamente esto Una chica de 30 Buscando Y Con Con Especímenes Porque uno En esta búsqueda del amor Va encontrando gente Que, bueno Que no está buscando lo mismo Y se ve de todo Entonces tenía este tipo de historia Que después dio lugar A una obra de teatro Que se llamó Qué vida de mujeres De mujeres Y Y después Finalmente Es el libro Mujeres alfa y hombres 2.0 Y A ver Mi pregunta Pues lo primero que me surge ¿No? Es un libro Es una especie de autobiografía O tomaste también De alguna de tus amigas O de gente que te ha contado historias Siempre digo Bueno, a mí me gusta jugar mucho Con la línea entre ficción y realidad El 90% de las historias son reales Lo que no quiere decir Que me hayan sucedido a mí ¿Dónde está ese cruce? Y bueno Tiene que ver con Con la gracia De no saber Dónde está la ficción y la realidad Y bueno Mucha gente viene Se acerca y me pregunta ¿Esto sí te pasó? O ¿Aquello? Bueno ¿Qué da para la intimidad? Claro Por supuesto No vas a decir No, mirá Este sí, este no No, porque Es muy Aparte es muy gráfica La situación En el libro Vos Vos escribís cosas que No te digo que a todos Nos han pasado Pero siempre Si no nos sucedieron Creo que Seguro le sucedió A alguna amiga A alguna conocida Seguro Pero seguro Seguro Tal cual Es así Y más o menos ¿Cuánto tiempo llevaste O tardaste en armarlo Al libro? Bueno La verdad es que Yo soy una persona Poco normal Con lo cual Desde la idea Bueno Voy a sacar un libro Hasta que el libro Estuvo en las librerías Pasó Apenas un poquito Más de un año Cosa que es Un tiempo Realmente récord Sobre todo Sobre todo un libro Que salió Con distribución En todo el país Que tuvo Bueno Prólogo De Malena Ginsberg Que en Argentina Es muy Muy conocida Y Y hasta Sponsors Porque salió Con sponsors El libro Entonces Fue un tiempo Realmente récord Pensando también Que en cada parte Del proceso Yo estuve Involucrada Desde el diseño Hasta No hice el diseño Yo misma Sino que Pero en cada parte Estuve involucrada En la parte comercial También Justamente con esto Que decías vos Que tengo ¿No? Experiencia En distintos rubros Y trabajé En distintas Cosas Con lo cual Fue realmente Agotador Agotador Pero también Muy fructífero Y muy lindo Pero quiero decir A los oyentes Porque después La gente se queda Con la idea Que sacar un libro Es muy fácil No, no es muy fácil Es mucho trabajo Ni qué decir Si uno está involucrado Como les decía En todos los aspectos Y bueno Que haya sido En un año Parece hasta irreal Para quienes saben De 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 lo que es Este rubro Van a Darse cuenta Que realmente Es un tiempo récord Sí Sí Bueno Generalmente Escuchan Algunos escritores El programa Y deben estar Pensando No, sabés Lo que me costó A mí Exacto Y les creo Es realmente Muy difícil Yo estuve Como les decía Muy de cerca En todos los procesos Tengo a mi favor Haber trabajado En empresas Muy grandes Que pueden ser Por ejemplo Como MTV Como productora O Microsoft Cada uno dentro De su industria Pero bueno Uno se va llevando De esas empresas Conocimiento Y Y bueno También voy a Muchísimos Seminarios Y congresos De la industria Con lo que Fue el libro Como si fuera poco También salió Un cómic Que lo estamos Desarrollando Un piloto Para televisión Que lo estamos Desarrollando Ahora El cómic Ya están Hechas Las primeras Las primeras Las primeras Tiras Y una línea De ropa Así que Realmente Si Es muy completo Claro Lo tuyo Ya viene armado Todo Con una Tenés detrás Tuyo Mucha gente Me imagino Que trabajando En una idea Que está buena Lo que si voy Haciendo Es que por unidad De negocio Me voy juntando Con gente Que sabe La industria Como por ejemplo En el caso De La línea De ropa Con Exclam Que es una marca Que distribuye También en todo el país En Argentina De jeans Con quienes Desarrollamos juntos Esa parte Después Con la parte Del cómic Con Bansai Film Que bueno Tiene un trabajo Increíble Increíble Hicieron animaciones Para Es calidad Realmente Internacional Hicieron Cosas para Paca Paca Para MTV Para Nickelodeon Ahora estamos Estaban viendo Si cerraron Unas cosas Con Cartoon Network O sea No Tengo un equipo Gigante Que diga Bueno Mujeres Alpha Es una empresa En sí Sino que lo que Fui haciendo Es que realmente Mujeres Alpha Como institución Soy yo Y lo que hago Es unirme En Asociarme A otra gente Que también Esté desarrollando Cosas Ni que decir A mi Diseñadora A quien A quien Le tengo Que hacer Un monumento Muriel Walter De Red Diseño Que hizo No solamente O sea Toda la gráfica Que está Que está En redes sociales Porque eso Es otro tema O sea Hoy un escritor Que no Tenga su blog Que no tenga Sus redes sociales Realmente Desaparece Desde el mundo Más Estando En un mercado Donde Es muy difícil Pagar Prensa Una publicidad A gran escala Ya que mis libros Están En lugares Tan lejanos Como Salta O sea A 1500 kilómetros O 2000 kilómetros De donde Vivo yo Y Como sabe Esa gente Que ese producto Existe Entonces Realmente Bueno Una herramienta Muy fuerte Son Son las redes sociales Los blogs Que llegan a todos lados Como tu radio Como tu programa Que puede llegar A todo el mundo Y bueno Nosotros Los productores En pequeña escala Con buenos productos Logramos Un público A fuerza Realmente De trabajo Y de tener Buen contenido Si Si Pero además Estás Hablándome De trabajo En equipo Bueno Con otras áreas De una buena coordinación Digamos que Más que Tenerte Como escritora Puedo llegar a decir Bueno Tenemos una emprendedora Que abarca Distintas disciplinas Porque obviamente Estás en todo eso No es que le dejas A los demás Hacer las cosas Estás La toma de decisiones Está Y me parece Muy muy bueno Eso Y desde el principio Se planteó así Como proyecto No desde el primer principio Digamos Pero cuando empezó A tomar Esta repercusión De estar Ya a un nivel Nacional Que iba a estar Distribuido en todo el país Empecé a pensar En Mujeres Alfa Como un contenido Transmedia Que significa esto Que esté en distintos Formatos En distintas plataformas Sin que se repita El contenido Porque ahí está Como la picardía O el secreto De que funcione Que no se repita El contenido ¿Cómo haces Para entrelazar Tantos contenidos Diferentes O tantos Tantas Productos Que son diferentes En su formato Y en su lenguaje Entonces Todo eso Más allá De lo que es el libro Hay un guión General De cómo se entrelazan Estos productos Eso está bueno Eso es para Por ahí los que tienen La idea La macro idea Es para que tomen nota Bueno Hablando de los oyentes Yo sé que hay gente Que está en escucha Los veo Yo los veo Los espío Miren los que les digo Los espío La gente de Argentina La gente de España La gente de México Que anda por ahí En escucha también Nada Si los nombro todos No Obviamente Solamente Las banderitas De algunos de los países Que miro Nada Los invito A que Si están por Facebook Entren a Café entre libros Oficial Ahí En nuestra fanpage Tenemos un enlace Directo A entrevistas En Café entre libros Y ahí Si pueden entrar Pueden preguntarle A Sole Algo sobre el libro O sobre algunos De estos Emprendimientos Impresionantes Que está haciendo Sole Mi pregunta es Obviamente Al principio Yo estuve Dando algunas Características tuyas Vos también Vos también sos actriz Te nutriste un poco De todo lo que vivís En el escenario Como para que Cuando escribas O cuando escribiste Este libro Salga con un poco más De no sé De chispa O de imaginación O directamente Te sentaste a escribir Y salió En realidad Yo venía Con muchos Contenidos previos Y después Fue mucho tiempo De filla real Y escribir Y Modificar Contenidos Y De repente Darme cuenta Que muchísimas Cosas que tenía Y que pensaba Que podían ir En el libro No podían ir No quedaban bien Y reescribir Todo eso Pero Lo que sí Me sirve mucho En esta faceta Actriz Es Obviamente Muchas veces En cosas Como En shows Como stand up Por ejemplo Voy probando Algunos chistes O algunas cosas Pero lo que más Me sirve El entrenamiento Doctoral Es que a la hora De escribir Ponerme en la piel De un personaje Entonces A veces Me cargan Porque si estoy escribiendo A lo mejor Me paro Y hago alguna acción Con el cuerpo Porque Necesitas Entender O sentir En el cuerpo Cómo Cómo funciona Eso O ese personaje Y Incluso Yo uso Eso mucho Cuando doy Clases También Cuando doy Clases De escritura Creativa Esto de Es muy lindo Y muy buena La teoría Y leer Otros autores Obviamente Sirve muchísimo Pero también No separarnos Del cuerpo Entonces Por ejemplo No sé Un ejercicio Que yo hago Es Como la Magdalena De Proust Hacerles Llevar Justamente Mañana Tengo un seminario De autobiografía Les hago Llevar algo Para comer Que les recuerde A su infancia Y entonces Tienen que Llevarlo O sea Tienen que escribir Sobre eso Pero llevarlo Y convidarle A sus compañeros Y mientras Lo leen Los compañeros Están comiendo Esto Entonces No olvidar Que la palabra Refleja Algo que existe Entonces No separar La palabra Por la palabra Sino que Realmente Es algo Que tenemos Que transmitir Tan vívidamente Como si Lo estuviéramos Probando Entonces Bueno Desde ese punto De vista Es que Me sirve Mucho El entrenamiento Autoral Vivir Al personaje No juzgarlo Pensar Cómo piensa Por qué Piensa Cómo piensa Por qué Actúa Como actúa Bien Y bueno Con respecto Al libro Yo lo empecé A leer Me encontré Con algunas Características De los hombres Por ejemplo Nada Además de Historias Que son tuyas Otras que no No sabemos Cuáles No sabemos Cuáles No le vamos a decir Tampoco Pero Las características De por ejemplo Nos encontramos Con el hombre Babosa No sé Bueno Después explica Un poquito De qué Se trata Pero Son Tal cual Las exagerás Llegas Un momento Que limitás A los personajes O los Extralimitás Y bueno Y bueno El libro En primera instancia Es de humor Y el humor Tiende un poco A la exageración A veces A veces Yo siempre digo Tenía mi obra De teatro Que había De mujeres Estaban en paseo La plaza Y siempre pasa Que te esperan A la salida Para saludar Para hacer comentarios Y siempre Y siempre me decían Que una historia O determinada parte Me decían Mira está Buenísima la obra Pero tal parte La verdad No O sea Obvio que eso Lo inventaste vos Y siempre Siempre Lo que me decían Que era obvio Que había inventado yo Era Era Perdón Me apareció un mensajito Y me dejó dentro Vos no lo leas Porque yo lo leo Después con los mensajes Sí Ay sí Sí Bueno Obviamente Eso era ficción Y yo siempre digo Que la realidad No se esfuerza Por parecer real Porque existe Cambio La ficción Sí Nunca vas a leer Algo de ficción O por lo menos Digamos De ficción Escrito Bien Nunca Nunca va a parecer Irreal En cambio Bueno A veces Hay historias Que es exagerada Y termina siendo Justamente La más real Y la más Casi transcripta Yo a veces digo Que más que Escritora Soy como que voy Estoy Estoy juntando Una Voy acopiando Cosas Que son de mis Amigas O chistes O la realidad Misma Por lo cual A veces Más que Más que Alguien Que está Creando Por momentos Te sentís Que solamente Estás transcribiendo La vida Y que bueno Es la forma En la cual Vos la ves O la O la De codificar Claro Pero bueno Justamente esto Hay cosas Que son Ficción Y hay cosas Que son Son parte De la realidad Y yo las tomé Y las modifiqué Y las Adorné Pero en general Lo que Lo que suena Muy exagerado Es lo más real Que loco eso Pero está bueno Está bueno Darse cuenta Bueno Y con respecto Ya al libro Si 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 Me decías No 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 Bueno Tengo Tengo una pregunta Porque Tiene que ver Un poco Con esto De esa De esa mujer alfa Porque Gema Desde España Bueno Dice Hola es un placer Escucharte Sole Y A ella le gustaría Preguntar Que personaje Cual de estos Hombres 2.0 Sería El preferido Así entre comillas O más entrañable Para esa mujer alfa Pero yo primero Te diría Que expliques Un poco De que se trata La mujer alfa Bueno Primero Un beso Grande Cema Gracias Es un placer Para nosotros Que nos estés Escuchando Y Después Bueno La mujer alfa Es una mujer Que Le da mucha importancia A su carrera Es una mujer Independiente Es Una mujer Que Estoy viendo Como Me están diciendo Que no se está Escuchando bien No 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 Está bien No No Yo lo tengo Mientras vos Hablas Yo estoy Viendo Todo eso Vos no Te hagas Problemas Escuchas Escuchas Ah bueno Genial Entonces Es una mujer Independiente una mujer que también es una mujer líder, con mucho desarrollo profesional, y muchas veces dicen, ah, es una machona, ese tipo de cosas. Y no, una mujer alfa en general realmente le gusta verse bien, le gusta cuidarse, pero a la vez es cómo se inserta en la sociedad una mujer que es una mujer líder, cómo funciona en una pareja, y justamente pensando en el macho alfa, el macho alfa tradicional era como el líder único, indiscutido, el macho alfa no permite que haya otro líder, en cambio la mujer alfa lidera en equipo, por eso es también este fenómeno de que cada vez haya más o presidentes mujeres, o CEOs de empresas mujeres, justamente por esta capacidad de trabajar en equipo. Claro, bueno, ahí también entra un poco el tema de los tabúes, otro poco la psicología, otro poco, bueno, el pensamiento en general, ¿no? De decir, claro, esta es autosuficiente, entonces no depende de nada, no depende de nadie, y puede arreglarse las olas, y entonces yo creo, ¿no? Porque es el imaginario común, el tipo es como que arruga, ¿no? Dice, no, yo con esta no me meto. O que no les guste, o que entren a competir, o que te vean como inaccesible, así como muy lejana, pasan todas estas cosas, pero en lo que se enfoca un poco el libro es en pensar cuál es el conflicto interno, ¿no? Porque el conflicto con el exterior es casi más fácil de manejar, uno puede aceptarlo o no. El problema es cuando uno entra en conflicto con lo que quiere, entonces decir, bueno, yo quiero mi carrera, pero quiero la casa con jardín y los hijitos, y quiero ser exitosa, pero también quiero alguien que me cuide. O sea, una cosa no quita a la otra. Claro, sí, 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 o sea, yo me imagino, ¿no? Una parte es una parte de la pregunta. Sí, es cierto, porque ¿con qué hombre se identifica la mujer alfa? Es que los estuvimos despellejando un rato. Sí, es verdad. Claro, qué hombre. Y pero ¿con cuál se identifica? Bueno, no te quiero contar el final del libro, pero bueno, las ideas que transitando el libro el lector se va dando cuenta por qué el hombre 2.0 no funciona, por qué lo elige a pesar de que no funcione, pero bueno, hay distintas teorías, está una que dice que sería como el hombre beta, el que funcionaría con la mujer alfa, que quizás es un hombre más hogareño, un hombre que no le interesa tanto un desarrollo profesional a gran escala, y que él tiene su trabajo, tiene su empresa, o tiene su, no sé, un oficio a lo mejor, y le interesa más hogareño, entonces se complementan. O también me gustaría pensar en una nueva forma de macho alfa, un macho alfa que también se fue transformando con el tiempo, y cada vez más hay machos alfa que entienden que la mujer que no va a estar esperándolo con el mate, decimos acá, con la cena, puede ser en otros lugares del mundo, cuando llegue de trabajar, porque probablemente esté trabajando tan bien y llegue tarde, o esté de viaje o lo que fuere. Entonces, también podemos pensar en una nueva forma de machos alfa que evolucionaron a un estilo más que tenga que ver con los tiempos que vivimos. Bueno, la pregunta del millón sería, si nosotras pensamos, queremos eso, o está sucediendo, porque, a ver, nos encontramos en muchos lugares, y bueno, un poco lo que nos agrega Andrea, que, bueno, por lo menos en Argentina, en España sé que también, y los latinos en general son bastante machistas. Y claro, la pregunta, ¿qué te genera el desencuentro de ese modo de pensar, y la idea de la mujer alfa, qué ruido hace, qué es lo que, a ver, ¿dónde chocan los planetas en ese aspecto? Y, bueno, en principio es pensar qué es lo que pesa más, ¿no? Uno pone siempre en la balanza cada decisión de la vida. El chiste típico era, a veces entre amigas, ahora sacás este libro, olvidate, te quedás soltera para siempre. No enganchás nunca más. Y, bueno, la verdad que a mí me gustaría a alguien que no se siente intimidado por este libro, por ejemplo. Entonces uno empieza a pensar, ¿y me sirve un hombre que si yo saco un libro ya se asusta y sale corriendo? La verdad que no. Entonces está justamente esto de, por un lado, esta cosa moderna, postmoderna, como quieran llamarlo, de cómo nos relacionamos, están las redes sociales, están formas de comunicación buenísimas y que traen mil beneficios y también nos alejan y también nos hace como sociedad ser más individualistas y también nos hace que si estamos solos no nos sentimos tan solos, pero en realidad estamos solos. Entonces es el juego entre el ser absolutamente independiente o autónomo total de la sociedad a también decir, bueno, no estoy dispuesto a, por tener una familia o por casarme o por llenar determinadas cánones sociales a todo o a cualquier cosa. Incluso en la contratapa del libro dice, si quisieras casarte ya estarías casada. No eso es la problemática de la mujer alfa. La problemática está por realmente, o sea, yo veo a mis amigas que tienen hijos, ¿realmente quiero eso? Está, va por, sí, a mí me gustaría estar casada y tener hijos, pero ¿de qué forma? Porque ya el sistema, el mandato, la forma más tradicional de familia, y no, no nos va a costar. Vamos a, para casar, en el intento de llenar un molde que no somos nosotros. Claro, claro, sí, es mucho más complejo el pensamiento y creo que va variando en estas épocas y cada vez más. Es más, cada vez más tenemos mujeres que incluso hasta crían solas a sus hijos y, bueno, está bien. Es una elección, creo que pasa por las elecciones que uno se va haciendo en la vida. Y sí, tiene que ver con eso, con el compromiso que una pone tanto en la casa, en el hogar, en lo que quiere que sea la familia y lo que uno quiere que sea su profesión o su realización personal. Es cierto, creo que con el hombre también pasa lo mismo. Lo que pasa es que el hombre es un poco más, no sé si dependiente, porque no sé si es la palabra, pero se siente más a gusto con una mujer al lado. Eso es, no sé, creo que ya es inherente a la naturaleza, ¿no?, de los hombres y las mujeres. Nada, vamos a hacer una cosa, porque ya se volvió la primera media parte del programa y yo quiero seguir un poco indagando sobre este tema. Tengo una pregunta que me dejan por ahí también, un par de preguntitas más. Vamos a un pequeño corte, un breve corte musical y regresamos para seguir charlando con Sole Castro de este libro, de Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Ya regresamos. Y continuamos aquí con más Café Entre Libros, estábamos escuchando buena música, pero además, además, estábamos hablando de las mujeres alfa, de sus características y no hablamos todavía de los hombres 2.0, no exactamente de las características, nos metimos directo con el machismo, es lo que a nosotras nos gusta. Vamos a hablar así a todas las chicas, que yo sé que por ahí están en escucha, nos gusta sacarle el cuero, nos gusta decir que los hombres nos necesitan. Pero hay algunas características que son muy, muy peculiares de ellos. Y, por ejemplo, Andrea de Gómez, que está por ahí en escucha, pregunta, ¿cómo se le dice al hombre que cada 10 minutos cambia de opinión? Es muy fácil, Andrea, te cuento, se llama idiota. Es así de sencillo, claro. Es el tipo complicado, que ha implicado, que te dice una cosa, después te dice la otra, ¿sabes qué clase de hombre es? Es el hombre que ama, ama, adora, disfruta el conflicto. Entonces, no importa lo que vos contestes, él lo que va a querer es crear conflicto, porque es el lugar donde se siente cómodo, el lugar que disfruta. Yo he tenido novios que me decían, te lo hago porque me gusta cuando te enojas. Bueno, mira, te va a gustar más cuando sea tu ex novia, muy recién ahora, en dos minutos. Entonces, hay gente que un poco se relaciona así. Ahora, también tenemos que hacer la mea culpa, ¿no? Porque nosotras nos enganchamos en eso. Si el tipo cambia de parecer a los 10 minutos, vos toma una decisión, se la transmití. Y chao, ¿qué le tenés que estar pidiendo opinión? Si total la va a cambiar en 10 minutos, hacelo que se te cante. Después el que se acople como pueda. Y si no, Andrea tendrá que ver cuánto, cuánto está dispuesto a hacer para retenerte a su lado, porque estoy segura que sos una mujer maravillosa y no va a querer perderte. Porque son tontos, pero no tantos. Está bueno ese consejo. Claro, porque ella sigue comentando, dice, cuando un hombre se enoja por algo que vos hiciste y luego quiere que le respondas con una sonrisa, porque si tenés cara de trasero, de traste, se enoja encima. ¿Cómo haces? ¿Cómo tratás ese tema? Es difícil. Yo sé que lo que dicen cada pareja es un mundo bueno, pero hay especificaciones técnicas de manual que nos dicen más o menos cómo tratar ese tipo de problemas, me imagino. Igual te digo, Ina, que yo te mantengo la sonrisa hasta el final. Yo te puedo estar, pero insultando en arameo con una sonrisa. Y somos las peores, ¿viste? Porque le tiraste el palito así de guacha. O sea, la mujer que se enoja, te insulta y te manda a freír churros, vos tenés que pensar que es una mujer honesta, una mujer que te transmite todo lo que le pasa. Miedo te tiene que dar marido de Andrea cuando Andrea te responda con una sonrisa, porque ahí quiere decir que está armando toda, toda una puesta en escena. Te está manipulando, te está llevando por donde ella quiere. Hay una película que es Mi gran casamiento griego, que en una parte la madre, la protagonista, claro, la protagonista tiene este conflicto con la madre como una mujer sometida. Y la madre le dice, mira, viste que tu padre siempre dice que es la cabeza de la familia. Yo soy el cuello, dice la madre. Y el cuello mueve la cabeza. Así que te digo, más vale yo, si fuera hombre, prefiero la mujer que me pone cada tanto una cara de traste, como decís vos, pero me está diciendo la verdad. Ahora, la que la manda a guardar con una sonrisa, a esa, tenerle miedo. Está bueno eso. Está bueno eso. Es de temer esta chica. Pero escuchame. No, pero está bueno y, a ver, porque siempre uno tiene la idea, no, pero los hombres siempre terminan con, no sé, la muñequita que la pones ahí parada en la mesita de luz, que es perfecta, que está siempre sonriendo, nunca habla y nunca dice nada. Si querés eso, comprate una muñeca. O sea, no sé. Igual, no es tan así. Ya he visto tanto hombre con la típica mujer que le hace escándalo por todo, que vos te pones a pensar, vos te pones a pensar, ¿por qué fui copada tanto tiempo? Si en realidad lo que tenía que hacer es un escándalo cada tanto. Así como, le pones cara de tragedia, y cuando el tipo te pregunta qué te pasa, le decís, ay, no, se me derrite el hielo en la coca. Viste, un problemón, un problemón así. Y vos te juro, mira, Ina, vos que seguramente como yo, fuimos siempre la mina que se soluciona los problemas sola, la mina copada, la que sostiene, la que escucha. Vos ves como esta tarambana, que le arma escándalo por cualquier pavada, consigue que el tipo corra y le solucione hasta el problema más banal y estúpido. Entonces uno se pregunta, ¿quién es más inteligente? ¿Yo, que me armo sola y me organizo? O esa que se hace la tontita, viste, y consigue todo lo que quiere. Sí, es cierto. Alguna vez pensamos todas, jugar ese rol de decir, bueno, me victimizo un poquito, le pongo carita así, ay, pero por favor, gordo, alcánzamelo, mirá que no puedo, y van. En cambio, si le decís, me lo alcanzás, por favor, y sos toda correcta, te dicen, alcánzatelo vos, y sigues con el zapping mirando un partido y el otro, un partido de fútbol y el otro. Es así, suele pasar. Claro, pero vos pensás que al tipo, vos fuiste la persona independiente autosuficiente todo el tiempo de la relación, y un día se te ocurre, vos pensás desde el punto de vista del, un día se te ocurrió que lo necesitas, y el tipo no entiende por qué le cambiaste las reglas del juego. No la va a entender nunca. Yo te digo, mira, pegale una patada esa y empezá con otro de cero de última, viste. Empezás en mosquita muerta. Lo que pasa es que no nos sale. Lo probamos. Te juro que yo lo he intentado un montón de veces y no me sale porque en algún punto le voy a decir, bueno, deja, no te preocupes, lo hago yo. Sí. Es más, el otro día me preguntaban cómo se seducía a una mujer alfa. Se lo voy a decir, no hay nada, pero nada, ninguna frase que resulte más matadora, seductora, y realmente que no te puedas resistir a un tipo que venga y que te diga, yo me ocupo. Es cierto. De cualquier cosa. Que no se lo tengas que pedir, que vos le digas, mira, no el problemón de la taradita con el hielo en la gaseosa, sino, no sé, mira, estoy corriendo de un lado para el otro y no llego a hacer tal cosa. No te preocupes, yo me ocupo. Ah, ya está, te casás, a mí me enamora. Claro. A mí me dicen, yo me enamoro. Sí, es cierto, es cierto, pero bueno, tiene un poco que ver con lo que hablabas antes, ¿no? De tirar los dos del mismo lado y codo a codo, ¿no? No, de tirar vos y de repente te diste cuenta que el otro se fue, se puso en el carrito y se puso a tomar una cerveza y te mira cómo tirás. Ojo que también pasa. Ah, tal cual, pero ¿por qué? Porque también porque una, y acá me hago la mea culpa, es que una se mostró también tan autosuficiente que el tipo dice, ¿yo para qué? Voy a hacer algo si ella puede sola. Bueno, no es tan así, no queremos poder solas, queremos un compañero, alguien que nos acompañe. Yo no te voy a pedir que me cambies la bombita de luz cuando está el partido, no te voy, no voy a ser tan guacha, de arruinar tu momento. Ahora, si vos te pasas 12 horas mirando partidos, mi amor, escúchame, deja un poquito Irlanda, Corea del Sur, que no es tan importante, y cambia un poquito, o dame una mano con algo. Imagínense esa situación en familias donde ya hay hijos, los hijos cada vez tienen más actividades, más cosas, está la comida, o sea, realmente lo que es llevar adelante una casa, desde lo más básico hasta lo más complejo, teniendo trabajo muy demandante, y ahí se empieza a crear un estrés y se empieza a crear una cosa donde no te voy a mirar con una sonrisa, porque estoy saturada y sacada. Entonces, si los dos compartimos ese lugar y podemos llegar a un acuerdo donde no haya una competencia, sino que haya un apoyo, que te pongas contento cuando tengo algún crecimiento personal, laboral, lo que fuere. Y yo, obviamente, es más, la otra vez hablando con unos amigos, decían que ellos habían encontrado la fórmula de la felicidad en pareja, pero te lo decían como si hubieran encontrado, no sé, la fórmula de la pólvora, y era que si vos cumplías con lo mínimo, indispensable, decir, lavo los platos, no sé, dos, tres cosas, la muina no te va a molestar, y es así, si vos mínimamente te ocupás, no te vamos a estar hinchando. Ahora, cuando estamos saturadas, cansadas, y vemos que vos te seguís rascando hace doce horas frente a la tele, y sí, nos vamos a poner en hincha, obviamente, porque ya estamos estalladas. La gracia es no llegar a ese momento de tanta tensión y estrés. Claro, claro. Bueno, hay otra cuestión también, ¿no? de los estereotipos, y las mujeres también, porque tenés a esa mujer, que ponele, que le guste vestirse bien, tiene sus cosas, es femenina, pero, no sé, a ver, se engancha mirando un partido de fútbol, y de repente se engancha charlando con los amigos de él, y te hablan de igual a igual, y llega un momento que el tipo dice, este es mi amigo, es un amigo más, ¿cómo haces con ese tipo de mujeres, que no sé si son alfas, en realidad es medio raro, pero, ¿cómo haces para que el hombre deje de, o sea, le siga prestando atención, después de que la comienza a ver como uno más? Claro, bueno, está, hay distintas cuestiones, yo de fútbol no entiendo nada, y no me saco los tacos, ni para ir al baño. Pero viste que hay mujeres que sí, que van a la cancha. Claro, pero, tal cual, bueno, justamente, quizás, en mi, en mi experiencia, sería tener determinados crecimientos laborales, o de repente, o ganar más, o ir por ese lado, y bueno, es justamente esto, el macho alfa tradicional va a chocar con esta mujer alfa, obviamente va a chocar, va a chocar, ahora lo que tiene que pensar es, así como nosotros estamos pensando en poner en la balanza, qué pesa más, o cómo podemos hacer, o cómo podemos pensar en una nueva forma de familia, en una nueva forma de pareja, que se adapte más a nosotras, los hombres les está pasando lo mismo, porque de repente ven, no sé, la mujer que sabe de fútbol, y quizás hay mujeres que saben más que los hombres de fútbol, no es mi caso, les aclaro, pero las hay, entonces es hasta qué punto, yo creo que uno, que la pareja, más allá de, más allá de la parte de atracción, que va por lo físico, no, lo físico, en ser una modelo y tener medidas perfectas, lo físico desde la atracción, que a veces tiene que ver con un montón de cosas, con cierta conexión de pareja, pero que además de eso, que es súper importante, hay una amistad, si no, yo creo que una pareja se cae, entonces, compartir esos espacios, sin tampoco, de repente, yo me pongo, y tengo la necesidad, de ser el centro de atención, y estar entre tus amigos, no, bueno, te voy a dejar tu espacio, entre tus amigos, y que yo pase, o esté 10 minutos, o esté un rato, o en una cena, me ponga a hablar, no te intimide, ¿se entiende? Es como cuando éramos adolescentes, y venía, viste, te viene tu mamá, y se sientan al medio, a charlar, como si fuese una amiga más, eso te molesta, ahora, si está de paso, y participa, o por, no sé, una cena familiar, está hablando, es distinto, y es una situación, donde, hay que, no es fácil, bancarse, desde una figura, machista, o desde una figura masculina, tradicional, bancarse una mujer alfa, porque realmente, va a terminar, ocupando espacios, no te digo esto, meterse entre los amigos, pero por ejemplo, si, si resulta que, tu novia, tu mujer, tu pareja, está en las revistas, o tiene un grado de fama, o todos tus amigos hablan, pues dice, che, vi, cada amigo que se encuentra, tu novio, o tu marido, le dice, che, vi el libro en la librería, ¿no? Está la diferencia entre, ponerse contento, o competir, y ponerse celoso, y bueno, el que se pone celoso, queda en el camino. bueno, y ese es el, el gran problema, o uno de los grandes, y graves problemas, el tema de los celos, siempre se dijo, que la mujer, era más celosa, que el hombre, yo creo, que hay hombres, que son, pero, se pasan, de celosos, y esos celos, posesivos, no lo sé, vos tenés, algunas anécdotas, con respecto a eso, pero, caben los celos, para una mujer alfa. Y no, porque, una pareja, imagínate que, una mujer alfa, le dedica mucho tiempo, a su profesión, vos, en la parte, cuando estás en pareja, querés estar relajada, querés estar contenta, no querés tener un problema, todo el tiempo, ahora, si, no sé, tu suegras se enferma, si, a tu novio o marido, se queda sin trabajo, vas a estar como soporte, obviamente, no es que, ah, bueno, si no estás contento, no estoy, no, no, vas a estar como soporte, ahora, problemas armados, como los celos, que los celos pueden ser, por otra persona, pueden ser laborales, o pueden ser de desarrollo, personal, tienen los celos, no solamente es, estoy celoso, porque apareciste en la revista, con poca ropa, no, tiene que ver con un montón de cosas, entonces, mi forma de pensar, es que en general, la gente celosa, en general, es gente insegura, y que, muy difícilmente, una persona insegura, puede estar al lado de una mujer alfa, muy difícilmente, porque, se va a sentir muy mal, y, es como, para la mujer, él se va a sentir muy mal, y la mujer alfa, va a estar sintiéndose el culpable, por ser como es ella, por su misma esencia, que tampoco tiene ganas de dejar, eso por un lado, y por el lado de la pareja, la verdad, que después de haber hablado, uno tiene amigas, habla con muchas mujeres, me escriben muchas mujeres, de muchos lugares del mundo, y la verdad, que el que es muy celoso, te lo tengo que decir, es el mismo tipo que engaña, es como, el ladrón siempre tiene miedo que le roben, la verdad, que la persona que, patológicamente, tiene miedo de algo, todo el tiempo, es porque esa persona es así, el que tiene miedo, todo el tiempo, de que le mientan, es porque es mentiroso, o sea, si yo, si yo lo hago, creo que los demás lo hacen, entonces, ojo, mucho ojo, con el tipo muy celoso, porque probablemente, el tipo muy celoso, esté chateando, con cuanta mina, se le cruza, atención entonces, a todas las chicas, está buena, es una llamada a atención, el hombre, que es muy celoso, chicas, alguna cosa, se está mandando, bueno, tengo, tenemos, tenemos a un hombre, escuchando pobre, le hemos pegado cada palo, pero bueno, es así, no, mentira, va con onda, los queremos, pero lo que te estamos diciendo, con qué te vas a clagar, los queremos, es así, pero bueno, él pregunta, a ver, porque ya se había puesto así, igual se está muriendo de risa, pero él pregunta, ¿quién manda en una casa, el hombre o la mujer? Y después dice, en mi casa, las riendas del carro, las llevo yo, pero la decisión final, la tiene mi mujer, se contestó solo, como mi gran casamento griego, pobre, ¿cómo se llama? Silvio, Silvio, mira Silvio, lo que nosotras queremos, como mujeres alfa, es que las riendas de la casa, llevemos una a cada uno, ¿viste? La verdad, es que nosotras llevamos las riendas, a mí me pasa, por ejemplo, yo tomo decisiones todo el tiempo, en mi trabajo, tomo riesgos, etcétera, yo llevo a mi casa, y no quiero decidir nada, si vos me decís, que cenamos lo que vos quieras, y no me importa, ¿entendés? es como que llega un momento donde esta cosa de la mujer alfa, que todo el tiempo está con las riendas en lo laboral, se quiere relajar un poco, nuestra tendencia va a ser a tener las riendas en todos lados, y ser súper controladoras, insoportablemente controladoras, pero nos vamos a llevar bien con el tipo que no nos deja ser controladoras en casa, con el tipo que en casa dice, bueno, está bien, compartimos, y la verdad, te digo, es un descanso y un placer encontrarse con un hombre que toma decisiones igual que vos, y que llegas y decís, no tengo ganas de pensar dónde cenamos, ni qué cenamos, ni si vamos, entonces, tenés ganas también de relajarte un poco, y de poder descansar en el hombro de otra persona. Claro, digamos que en esa situación lo ideal sería que él tome el teléfono y llame al delivery, por ejemplo. Claro, toma el teléfono y llama al delivery, y va a decir, y sí, pero ¿sabés qué? Yo voy a pedir pizza y vos me vas a decir que querés sushi, y así, y bueno, son las cosas de la pareja, ¿viste cómo estamos? Y sí. Bueno, está bien, vamos a comer a la esquina, ay, la esquina, siempre, cuando nos salimos del barrio, bueno, sí, son cosas de pareja, todos, todos, así como Doctor House, dicen todos mienten, yo digo, todos somos insoportables en algún punto y en algún momento, llegas cansada, tenés hambre, tenés sueño, y sí, vas a este bancame que es insoportable 10 minutos, dame algo para comer y te juro que te vuelvo a sonreír. Claro, claro, ya sé, ya es así, es un rato de relax, calma a todas las fieras, es una realidad, bueno, Belén Lobato también está en escucha, le mandamos un saludo, y Andrea, que no es, Andrea Luna dice, en casa vamos parejo, de igual a igual, todo lo que se puede intentando complementar, yo cocino, el lava los platos, el lava la ropa, yo plancho, eso sí, los líos del desorden, bueno, eso no los toma nadie, pero eso pasa, sucede, pero está bueno, a mí, la verdad que me encantaría, que los chicos puedan entender esa cuestión, no les estamos pidiendo que sean los sirvientes, no les estamos pidiendo nada fuera de otro mundo, estamos pidiéndoles un poquito de colaboración, eso sí, también se pasa, por ejemplo, a mí me encanta tener mi casa limpia y ordenada, pero si yo tengo una vorágine de trabajo en algún momento, obviamente la casa va a estar más desordenada, no, es esto justamente de cuando hay vida, la casa está desordenada y está sucia, si no hay vida, va a estar impecable, yo soltera, y con una señora que viene a limpiar, obviamente va a estar todo impecable, ahora, si tengo una mascota, si tengo un perro, un gato, si tengo hijos, si invité amigos a mi casa, cualquier cosa que signifique vida, va a traer desorden y va a traer suciedad, y si tengo 10 amigos viniendo a cenar, obviamente va a estar más sucio, pero bueno, es parte de vivirlo, no pretendemos vivir en un laboratorio impecable, pero si esto de sentirnos acompañadas, que no somos nosotras solas tirando el carro, a eso vamos, justamente diciendo que queremos un compañero, y le quiero decir a Andrea, se llama la chica, que si el marido tiene un hermano que me lo presente, es divino, sí, es de los que no hay, como decimos las chicas, es de los que no hay, bueno, hay, hay, ven, hay, hay que buscar, también tenemos que pensar cuando elegimos mal, chicas, nos tenemos que hacer cargo de todas las veces que elegimos mal. Sí, bueno, a ver, acá es Silvio pregunta, pero desde su lado, obviamente, él es hombre, y dice, si a una chica le gustan los rubios de ojos celestes, ¿está bien que se enamore de un morocho de ojos marrones? ¿eso le va a traer problemas? A ver, ¿existe ese famoso príncipe azul? Ese encantamiento, ¿existe el otro? El decir, bueno, a ver, me quedo con este, porque es muy bueno, y después, ¿qué pasa? mira, nosotras, como todos, los hombres también, hay una cosa, tengo una amiga, de un local de ropa, y ella siempre dice lo mismo, van las chicas, todas, todas, preocupadas, porque tiene unos kilos de más, y ella hizo, pero te juro, hizo una encuesta, va mirando por la calle, va mirando por todos lados, y dice, a los hombres les gusta mirar a las flacas, pero se quedan con las gorditas, y es así, hay muchos cánones de belleza, que están instalados desde la afuera, la verdad es que, lo que nos enamora son muchas cosas, y como vos mirás, a las chicas por la calle, nosotros también miramos, tipo por la calle, pero eso no quiere decir, que me vaya con ese hombre, lo miraré, diré, qué lindo, pero uno se queda, con el gordo en casa, que es un copado, y que te ayuda, y que te hace sentir, te hace sentir cuidada, y con quien tenés un proyecto, también, a futuro, con quien tenés un proyecto en común, no, yo sé, hay de todo, hay de todo, y otra cosa, es que, está siempre esta cosa, la infidelidad, de los hombres, y hay muchísimas, mujeres infieles, pero la persona, que es infiel, va a ser infiel, no importa, si vos tenés, esos rubios, ojos claros, o morocho, petizo, o alto, lo que fuere, tiene que ver, con una insatisfacción, que va por otro lado, nosotros decimos, que queremos algo, bueno, dónde está la honestidad, nuestra, decir, decimos que queremos esto, lo queremos, de verdad, decimos, que queremos el rubio, de ojos celestes, pero la verdad, es que a lo mejor, eh, viene un morocho, que dice, yo me ocupo, como les digo yo, y, claro, y se terminó el príncipe, príncipe, entonces, príncipe, no, no existe, y princesas, tampoco, ¿por qué? Porque nosotras, tampoco estamos divinas, las 24 horas, si vos me conoces, en la calle, me vas a ver divina, si me ves, trabajando en mi casa, y previa entrega, voy a estar en pijama, con el pelo así nomás, con unas ojeras, por el piso, o mi pareja, me va a conocer, cuando estoy enferma, cuando estoy de mal humor, los peores, y los mejores momentos, entonces, si nosotros aceptamos al otro, es con todo, con lo bueno, con lo malo, con que se ponga de mal humor, si tiene hambre, y con que cuando ve el partido, no quiere que le hablen, bueno, listo, uno acepta, pero, porque hay otra parte, que es buena, yo no voy a pretender, que la persona, sea un robot, de lo que yo quiero que sea, porque además, me voy a aburrir muchísimo, entonces, relacionarse con el otro, relacionarse desde todos los puntos, lo que nos gusta, lo que por ahí, no nos gusta tanto, pero que lo hacen, único, irrepetible. Tal cual, una muy buena síntesis, por ahí, si les digo, los que están en escucha, si quieren enterarse, más de algunos estereotipos, de los hombres, que por ahí, catalogan a las mujeres alfa, o las mujeres alfa, se los van, quitando desesperadamente, de su vida, por ahí, lean el libro, lean el libro, porque vale la pena, está muy bueno, nada, ya se nos terminó el programa, yo miro la hora, y ya nos pasamos, ya en algún, en cualquier momento, me van a sacar del aire, pero, Sole, contanos, en dónde encuentran, el libro, y si hay posibilidades, de encontrarlo, fuera de Argentina. Argentina. Sí, en Argentina, lo encontraste, en todas las librerías, Jenny, el Ateneo, Cúspide, Distal, y otras muchas, en todo el país, y desde el exterior, en este momento, lo pueden comprar, por temática, que se lo mandan, se compra online, el libro, objeto, y muy pronto, va a estar también, como ebook, en Amazon, para Tindo, que les adelanto, se está traduciendo también, al inglés, y al portugués, así que muy pronto, va a estar en Amazon, en las tres versiones, español, inglés, y portugués. Completito, buenísimo, buenísimo, bueno, yo tengo que dar algunos anuncios, que tengo una chorrera de anuncios, pero, nada, Sole, te doy así, unos minutitos, para que te despidas, de la audiencia, y después ya les cuento, qué viene en Café Entre Libros. Muchísimas gracias, me pueden encontrar, los que quieran ir viendo, las nuevas historias, que no están en el libro, y que van saliendo día a día, pueden hacerlo en, solecastrovirazoro.blogspot, o, en el Facebook, Mujeres Alfa, y Hombres 2.0, o en el Facebook, Sole Castro Virazoro. Ha sido, un enorme placer, nos divertimos muchísimo, en este programa, y les mando, un beso muy grande, a ustedes, a Ina y a Andrea, además de la audiencia, por, por haberme, dedicado a este tiempo. Bueno, y nada, nosotras, en nuestra parte, agradecerte muchísimo, sí, la pasamos genial, una muy linda entrevista, se nos voló la hora, y, a los que están por ahí en Escucha, les recuerdo, así, rapidísimo, 20 de marzo, viernes que viene, Marcelo Galeano, escritor argentino, 27 de marzo, festejamos los 100 programas, de Café Entre Libros, olvídense, tiramos la radio, por la ventana, no, la casa, la radio, porque la casa, se complica, tirarla por internet, pero la radio sí, el viernes santo, olvídense, las chicas descansan, nosotras somos unas mujeres alfa, muy ocupadas, no vamos a tener programa, lamento decirles, pero retomamos el 10 de abril, con toda la fuerza, y saben a quienes vamos a tener acá, los bomberos voluntarios, creo que son de, ah, bueno, Andrea me va a decir, pero son bomberos voluntarios, de aquí de Argentina, de Florencio Varela, ahí está, qué bien, Andrea, siempre apuntándome, porque yo me olvido de todo, vamos a contar con, con la presencia de los bomberos, y nos van a explicar, qué hacer, cuando se nos prende fuego, la hornalla, la hornalla, la cocina, y nos queremos matar, bueno, lo que no hay que hacer, ellos nos van a decir, y lo que hay que hacer también, el 17 de abril, Ana María Yúa, es escritora argentina, y el 24 de abril, Alejandro Grinson, que escribió un libro, que se llama, mitos argentinos, algo así, nos va a estar hablando, y nada, gente, yo tengo que seguir, diciendo mil cosas, la revista, Luz de dos lunas, en Facebook, Luz de dos lunas, dos con número, pueden entrar, y pueden, también leer, esta muy buena revista, y la revista de la Universal Radio, que se llama, tu revista, que también la pueden encontrar, en la página, de la universal radio punto com, hay una pestaña, que dice, tu revista, entran ahí, se enteran un poquito, de todo, y a ver, qué más les puedo decir, ah bueno, Café entre libros oficial, nuestra fanpage, no se olviden, de pasar por ahí, dejarnos un me gusta, y ya, creo, creo que no me olvidé de nada, y si no, alguien que venga a reclamarme, yo los voy, los voy dejando, ya nos vamos despidiendo, esta fue una emisión más, de Café entre libros, con Gema Lugardo, en la producción y marketing, Andrea Luna, en la producción general, y quien les habla, Silvina Zaneta, en la conducción, como cada viernes, 18 horas, horario argentino, por aquí, por Universal Radio, un abrazo para todos, nos encontramos viernes que viene, chau chau. Una charla distendida, un encuentro, con los creadores, de esa magia, que solemos llamar literatura, café entre libros, un espacio, abierto a escritores, y lectores, Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña, las 24 horas del día, Universal Radio, tu radio.